El obstáculo que tuve que superar cuando era jovencita fue que en la secundaria yo quedé embarazada y tuve a mi hijo en el último año. Fue una situación muy difícil para mí y pensé que las metas que me había trazado no podía alcanzarlas porque tenía a mi hijo y cuando entendí que era posible que continuara mi educación, seguí adelante y supe que la única que podía alcanzar mis metas era yo misma. Así que me senté, me concentré e hice nuevos planes para poder lograr lo que deseaba. Los compromisos no son sencillos, pero eso los hace poderosos. Tienen el poder de cambiar tu vida. Veamos algunas preguntas que puedes usar para ayudarte a mantener tus compromisos. ¿Qué quiero conseguir? ¿Por qué? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué pasos debo dar? ¿Quién puede ayudarme? ¿Qué pasa si no cumplo mi compromiso? Le haremos estas preguntas a alguien que está tomando este curso. Disculpe, señorita, ¿puedo hacerle unas preguntas? Claro. Para empezar, ¿cuál es su nombre? Lisa. Oye, Lisa, ¿qué quieres conseguir a través de este curso? Bueno, muchas cosas, pero básicamente una vida mejor para mí y mis hijos. ¿Y eso por qué? Bueno, porque creo que lo merecemos y yo sé que puedo hacerlo. ¿Hay otras cosas que debes hacer para poder alcanzar esa meta? Ah, sí, debo seguir en la clase y sé que debo terminar todo mi trabajo para conseguir un buen empleo y luego otro mejor y espero una carrera. ¿Hay alguien que pueda ayudarte mientras lo consigues? A mi familia me ayuda, mis amigos, mis compañeros de clase, aquellos a quienes se los pido o a quienes yo puedo ayudar. ¿Qué pasaría si no cumplieras el compromiso que tienes contigo y con tu familia? Pues, estaría otra vez donde comencé. Parece que Lisa está decidida a tener una carrera. Cuando hayas decidido qué compromisos harás, escríbelos. Escribirlos y leerlos varias veces no solo hace que sea más fácil cumplirlos. También podrás ver llegar tu éxito conforme tachas tus metas una a una. Solo recuerda que el poder de las metas está en el compromiso. Anota tus compromisos en un cuaderno. Revísalos a menudo y táchalos cuando los hayas conseguido. Soy maestra de comercio en la preparatoria de McAllen. Enseño comercio exterior, gerencia comercial y también derecho comercial. Además, comercio y administración. Bueno, desde muy joven me concentré en mis clases de comercio y administración. Al terminar la escuela, fui a la Universidad Panamericana de Texas y conseguí mi licenciatura en gerencia comercial y administración. Y luego volví para conseguir mi certificado de maestra.